El diputado Héctor Arce ha cuestionado la muerte del interventor del Banco Fácil. Cree que fue asesinado. Y si es asesinato, ¿quién está detrás de esta muerte? ¿Están las logias cruceñas que están escondiendo información o evitar que se sebele? ¿O también nos han pasado alguna información o estará algunos ministros metidos en eso? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Entonces, es eso, la gran pre-cuestionante. ¿Son empresarios, logias cruceñas, si es asesinato detrás de él o son algunos ministros que están metidos en esto? Nos han pasado información muy preocupante, muy seria, que aún no lo vamos a mencionar al público. Por tanto, se tiene que hacer una investigación imparcial, objetiva, independiente. He conversado con un médico forense. Se habla de que le falta un ojo, le falta algún testículo y probablemente algunas heridas en la espalda. Este médico forense me decía, es imposible que el ojo haya salido, porque hay nervios muy fuertes que sostienen al ojo y también el testículo. Pero me dice, a no ser que haya caído a cosas donde haya punteagudas, cosas así que haya desgazado, que haya sacado. Pero no es posible tan fácilmente que hayan salido. El diputado de oposición, Saúl Lara, va a solicitar informes sobre la muerte del interventor del ex Banco Fácil. Solicitará un informe a los ministerios del área sobre el fallecimiento del interventor del Banco Fácil. El diputado Saúl Lara indicó que hará seguimiento al caso y que no puede quedar impune. Las características del fallecimiento dan lugar a pensar que hay un mensaje que puede provenir en manos o de redes oscuras, podríamos decir así. No sabemos si al sistema político, a los ámbitos de las entidades financieras o de otra naturaleza. Y lógicamente esto amerita una investigación profunda. Por todo ello es que se están trabajando las peticiones de informe, particularmente al ministro de Gobierno, que es uno de los responsables a aclarar este caso, conjuntamente el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Exigió a las autoridades de la Fiscalía y Policía esclarecer el caso. El legislador cree que todo fue planeado, inclusive la carta póstuma que sería falsa. Cuando él estaba cumpliendo un rol de intervención en el caso del Banco Fácil, en circunstancias además en que a partir de la presente fecha debía haberse procedido a cancelar diferentes obligaciones. Inclusive se considera que esta muerte va a representar el retraso en ese tipo de obligaciones. Y dadas las circunstancias de denuncias que existen sobre inadecuado uso de recursos de lo que fue el Banco Fácil, lógicamente hay muchas preocupaciones y sospechas. El cuerpo de Colodro no tenía un ojo y carecía de un testículo. De más, lesiones en la espalda, según indicó el legislador. El coronado en Cochabamba ha denunciado que la muerte del interventor del ex Banco Fácil fue provocada. Ninguna persona con dos dedos de frente puede creer que lo que ha sucedido con el interventor es un suicidio. Ha sido un asesinato. Nadie se cae de un piso 14. Nadie rompe con su cuerpo un vidrio templado para caerse. Eso ha sido un asesinato. Y ahora la pregunta es, ¿a quién querían encubrir y quieren encubrir con el asesinato del interventor? Porque hay que dejar algo bien claro. El gobierno del MAS durante la gestión de Evo Morales y la gestión de Luis Arce Catacora ha estado al tanto en pleno conocimiento de todos y cada uno de los movimientos del Banco Fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!